Baila Baila, que no se acabe la noche más Baila, quédate conmigo Baila, mira que pasan las horas más Baila, y me quedo contigo Esto es Haga Polis Yo te veo tan sensual Y te invito a bailar De la noche a la mañana Y no te voy a besar Porque voy a esperar Que se fundan las miradas Mira que pasan las horas No quiero bailar sola Contigo quiero estar Solo deja que llevar No te hagas rogar Baila, que no se acabe la noche más Baila, quédate conmigo Baila, mira que pasan las horas más Baila, y me quedo contigo Esto es Haga Polis Yo te veo tan sensual Y te invito a bailar De la noche a la mañana Y no te voy a besar Y no te voy a besar Porque voy a esperar Que se fundan las miradas Mira que pasan las horas No quiero bailar sola Contigo quiero estar Solo deja de llevar No te hagas rogar Baila, que no se acabe la noche más Baila, quédate conmigo Baila, mira que pasan las horas más Baila, y me quedo contigo Baila, que no se acabe la noche más Baila, quédate conmigo Baila, mira que pasan las horas más Baila, y me quedo contigo Yo solamente quiero bailar 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 Y me quedo contigo Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar